¿Qué es la ciencia abierta? El quinto módulo del curso de ciencia abierta tiene que ver con la medición de la ciencia abierta, es decir, con todas las métricas que nos están permitiendo acercarnos a ese mundo de la investigación y ver su impacto científico y social. La ciencia se ha medido tradicionalmente desde la cienciometría y la bilometría, desde los impactos científicos que han tenido las publicaciones producto de la investigación. Pero la ciencia abierta ha generado nuevas posibilidades de métricas, las almétricas, que son las métricas que tienen que ver con el mundo de lo social, pero también las métricas responsables, que medir no puede ser solo de una manera, no pueden ser solamente los productos científicos, los artículos, los libros, sino que se tiene que medir también desde esa producción o desde los datos de investigación los impactos, tanto científicos como sociales, en las diferentes comunidades, cómo la investigación genera nuevos procesos y nuevas soluciones. Este módulo contará con dos apartados principalmente. Un primer apartado que nos acercará a lo que tiene que ver con las métricas, es decir, conoceremos qué tiene que ver la cienciometría, la bibliometría, las almétricas y cómo se está haciendo un llamado a que estas mediciones sean responsables. Nos acercaremos igualmente a lo que se ha hablado como la revisión por pares. La revisión por pares es fundamental en la calidad de la ciencia, pero con los nuevos procesos se está haciendo una medición ya no solo cerrada, sino una medición abierta. Después nos acercaremos prácticamente a conocer todas las diferentes herramientas que nos puede medir la ciencia, desde una visión bibliométrica tradicional a una visión más de almétricas. Conoceremos todas esas herramientas de manera principal. Como se ve, la investigación es muy importante el aspecto de las métricas, pero tienen que ser unas métricas responsables, que es lo que está invitando la ciencia abierta. ¿Qué son las métricas responsables? Es tener diferentes puntos de vista para mirar el impacto científico y social de una investigación, no solamente sus publicaciones y su factor de impacto. Es mirar cómo una investigación puede solucionar problemas de una comunidad o puede ayudar a un político a generar mejores políticas públicas o puede ayudar a los medios de comunicación a que hagan una mejor labor divulgativa. Esa es la importancia de las métricas responsables, que es uno de los aportes de la ciencia abierta en la actualidad. Los participantes para el cierre de este curso se deben acercar al tema de las métricas responsables. Para ello, los invitamos a conocer diferentes herramientas y que reflexionen y las utilicen para mirar cómo se puede mirar la investigación. Igualmente, mirar propuestas de cómo se puede hacer una medición de la investigación más integral, teniendo en cuenta tanto impactos científicos como sociales. Al final del curso, los estudiantes deberán acercarse al tema de las métricas de manera práctica. Se acercarán a diferentes herramientas que permiten medir la investigación, tanto desde impactos científicos como sociales, y harán reflexiones al respecto. ¿Cómo podemos medir la ciencia desde una manera más responsable, teniendo en cuenta también las diferencias disciplinares? ¡Gracias! ¡Gracias!